El ICBF y la Fiscalía alertaron al gobierno sobre el reclutamiento de menores de edad en las filas del ELN. Desde el Congreso le insisten a esa guerrilla en devolver a niños y niñas al seno de sus hogares y no atentar contra la población. La Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar revelaron que la guerrilla del ELN reclutó menores de edad durante las negociaciones de paz con el gobierno Santos. La alerta indica, según las entidades, que el reclutamiento ha venido creciendo después de la ruptura de los diálogos por la explosión de un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá. Está incrementando el número de reclutamiento por parte del ELN de la misma disidencia de las FARC y de otros grupos al margen de la ley. El reclutamiento de menores es una infracción grave del derecho internacional humanitario. Si se reanudan las negociaciones, en este caso con el Ejército de Liberación Nacional, es la suspender de manera inmediata el reclutamiento de niños y la devolución de los niños que están en sus filas. Los organismos de investigación han documentado que en total han sido reclutados 121 menores de edad entre los 7 y 17 años de edad. Los casos reportados se concentran en Arauca, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Antioquia, Sur de Bolívar y Chocó, donde operan cinco frentes de guerra del ELN. Existen, por supuesto, voces ciudadanas que ponen en conocimiento de la Fiscalía esta situación en entornos en donde operan el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales de ese orden. 16 frentes del Comando Central del ELN fueron cobijados con medida de aseguramiento por el continuo reclutamiento de menores de edad y también por los atentados terroristas contra la infraestructura petrolera. En lo ocurrido de 2019, el ELN ha atentado en 11 oportunidades contra el oleoducto Caño Limón Coveñas y el sistema Trasandino y Monsoya en Orito Putumayo.